Antes de comenzar, es necesario saber que el hígado tiene algunas contraindicaciones. No se recomienda su ingestión frecuente ni en porciones demasiado abundantes, debido a su alto contenido de vitamina A, que en exceso puede resultar tóxica. En casos de piel sensible, piel seca y enrojecimiento, es mejor evitar el hígado, específicamente en bebés. Fomenta el colesterol. Aumenta la glucosa en la sangre. Hay que abstenerse del hígado en caso de padecer diabetes. El hígado debe comprarse fresco, que no despida mal olor ni tenga manchas. Por otra parte, 85 gramos de hígado tienen alrededor de 17 gramos de proteína y 4 miligramos de hierro mineral que ayuda a las células a generar energía. El hígado favorece la circulación del oxígeno en el cuerpo y ayuda en la eliminación de virus y bacterias a través del sistema inmunológico. El hígado contiene generosas porciones de vitaminas y minerales. Aporta vitamina B12, que ayuda a la formación de glóbulos rojos y mantiene saludable el sistema nervioso. Su contenido de vitamina A ayuda a la visión y al crecimiento celular. Además, contiene fósforo, que contribuye a la formación de huesos y dientes. También contiene zinc, que es un aliado para el correcto funcionamiento del sistema de defensa del organismo. Es rico en selenio, cobre, hierro y calcio, omega-3 y omega-6. Además, el hígado aporta vitamina C, así como diversas vitaminas del complejo B. El hígado puede prepararse de atractivas maneras y combina con muchos otros alimentos. Combate la anemia. Ayuda a tener una piel saludable. Es un buen antioxidante. Durante el embarazo, comer un poco de hígado ayuda a una correcta división celular del bebé en gestación. Como en cualquier vitamínico muy fuerte, el exceso en comer hígado puede resultar contraproducente. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias por su atención y, por favor, suscríbanse a mi canal. Chava Tarín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!